En la ciudad de Jesús María ya llevamos aplicadas, bueno, un número importante de dosis de vacunas y eso equivale a que hemos ya, o mejor dicho, ya se han vacunado más del 95% de la población de Jesús María mayor de 60 años de edad. Eso es en base al padrón que tenemos nosotros, de hecho, desde el año pasado cuando salimos a vacunar con antigripales a todos nuestros adultos mayores en la ciudad. Entonces ya hemos visto que tenemos una parte importante, significativa, de 95%, pero con primera dosis. Eso nos da, en principio, una suerte de alivio porque sabemos que estas personas ya de algún modo están generando anticuerpos, inmunidad. Pero bueno, cuando vamos al dato más fino, que significa cuántas de estas personas han recibido las dos dosis, o sea, el esquema completo, ya el porcentaje disminuye bastante y estamos hablando de aproximadamente un 15-20% de esta población. En base a lo que se pudiera llegar a venir, que probablemente venga, que es esta tercera ola, que estamos hablando de variantes diferentes, delta y todo lo que ya estamos escuchando hablar, es necesario que toda esta población tenga las dos dosis colocadas. Entonces ese es el desafío que tenemos por delante. Aplicar la segunda dosis a este tipo, a esta población, pero también tenemos en cuenta y sabemos que hay muchas personas menores de 59 años que todavía no tienen ninguna dosis. Entonces, digo, hay dos desafíos enfrente. Terminar de vacunar al resto de la población de 18 y 59 años que no tienen ninguna dosis y aplicar la segunda dosis a los que ya se han vacunado como la primera. ¿Cuál es hoy la modalidad para aquellas personas que tengan más de 60 años y que quizás no tengan ninguna dosis? Bien, es muy buena la pregunta. La modalidad es acercarse al anfiteatro José Hernández de 8 a 13 horas, de 8.30 a 13 horas, con el documento solamente donde se le va a aplicar la vacuna. Hay vacunación libre para aquellas personas que son mayores de 60 años, mujeres embarazadas y discapacitadas. De 8.30 a 13 horas, de lunes a viernes, las personas solamente tienen que concurrir al anfiteatro. Lo que estamos haciendo desde la municipalidad es también hacer una solicitada, llamar a las personas que tienen antecedentes patológicos, que tienen menos de 59 años de edad, conocer esas personas, así no estén inscritos en sí, que también conocerlas porque esas personas tienen que ser vacunadas. Entonces, bueno, estamos también haciendo un censo de qué cantidad de personas tenemos en Jesús María, porque esas personas en algún momento tienen que vacunarse, sí o sí, aunque sea la primera dosis, tienen que recibir ahora, hoy en día.